El presunto asesino de Sara Esther Martínez, de 21 años, quien había desaparecido y su cuerpo fue hallado el fin de semana, continuaría en el país según investigaciones de la Fiscalía. La joven conoció a un hombre que se cree sería de nacionalidad brasileña en una discoteca de Santa Rita el pasado 5 de febrero. Luego de esa noche, sus celulares dieron apagado y no se supo nada de ellos. Se realizaron las investigaciones y el fin de semanas pasado se encontró a la joven muerta y casi irreconocible. A pesar del mal estado en el que se encontraba el cuerpo, el forense confirmó que presentaba una herida de arma blanca en la zona del tórax. Hasta el momento, se desconoce la verdadera identidad del hombre que cometió el crimen debido a que contaba con una cédula de identidad falsa. Sin embargo, ya se cuenta con una fotografía para que pueda ser rastreado. Para La Nación, soy Angélica Jiménez.